Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Pues, el día de hoy que tuve la oportunidad de conocer a mi amigo Arp y Chencho en directo, en vivo y en directo, por acá me regalaron esto y les voy a mostrar, bueno, Arp les va a mostrar, ¿cómo se hace una qué? Paloma. Una paloma. Entonces, pues, Arp que conoce de estos trucos de bartender, entonces nos va a mostrar cómo se hace con este, con este tequilita. De pelote. Mira, 40% de alcohol, entonces... Párate, Fidelito. Párate, maldito. Aquí lo voy a dejar. Ahí está. A ver. Listo Arp y Viris, entonces, ¿cómo es la cosa? El tequilita, amigo. ¿Pero cuánto le estás ahí echando todo? Pues, no, yo creo que saldrán unas tres palomitas leves. ¿Y la tuya? Ah, ahorita. Ahí sale. Nos quieren pelear a nosotros aprovecharnos. Sí, es estrapa, es estrapa. En realidad, en México, esto se va escarchado con limón y sal, pero no tenemos limón. Ah, como las michelas. Y no tenemos sal. Entonces, este es el estrapalisco de toronja. En México, normalmente, se usa el Squirt, que así se llama. La marca como más utilizada. Cuatro patrocinanos. Ah, sí, no, no tapemos el peito que atapar. Patrocinanos. Y normalmente... ¿Y un solo sorbo? A ver, intenta. No, no creo. No, se ve tan cargada de estar. Con lo blanco y te da gasecitos. Te da gasecitos. Yo quiero probar el... Se siente el olor. Huele rico. Al que me haya quemado los pelitos. No, pero o sea, huele... Ya se piensa mucho en el ron. A mí, al whisky. A whisky. Más a whisky que... Si sirve el whisky, así huele. Yo creo que le voy a guardar a mi padre un poquito eso, porque sé que a él le gusta el whisky y le puede recordar el olor station. No, así no huele. A ver, prueba. No, pero yo quiero esperar a... A ver, ahí voy. Ahí voy. Estoy preparando otro vaso. Es que él está echando algo secreto para él. Más whisky. Más whisky. Vamos a terminar viendo cuánto vale una vez. Yo creo, yo creo. A ver. Pero va a quedar muy suavecita, porque... Hubiera traído la que me agarraste para echarle más. Ah, tú te la... Sí, yo me la llevé, ya la tengo en el estantecillo. No, es que la idea era probarla. Y de hecho también se le puede ponerle agua mineral. Agua mineral. Mira, este es el corchito de madera. Pero también sirve para tapar otras cosas. Para que no te empiecen. Esto sirve de supositorio, por si. Pero mira, la botellita se puede guardar y también queda bien bonita. Yo como tenga ya... ¿Quieres guardar esta también? También, y el papel higiénico de acá y todo. Bueno, amigos. Entonces, por la reunión. ¿Qué tanto tiempo que... Por la casa de GTA. Sí, palomita. Sí, sabe rico. Luis, pero sí se siente el... Pero como el último. Y ahorita que te la acabes... Te paras. Y puedes la cabeza luego de un rato. Se siente en el cubo. Pero sí se siente bastante. Ya si hacemos directo al rato. Ya, sí. Y esto normalmente, por ejemplo, en los tarritos que tú quieres probar de barro y así. Es una de las bebidas típicas. Las palomas. O sea, estos también se sirven en los tarritos de barro que tú nos contabas. O las micheladas. Los cantarritos. Sí, porque eso sí, le echan toruna que rompen. Y una vez incluso a la botella, así le echan. He visto videos. ¿Y se lo comen con vidrio? No, porque es como sale un corte limpio. Por ejemplo, ahorita están probando esto que se tomó en México, pero a mí ya me llevaron a... ¿Cómo se llama lo que tomamos en la mañana? ¿Drogarte? Ah, chicha. Lo que desayunamos. No, no, no. Lo que desayunamos, chicha. ¿Y la otra cosa? Masato. No, guarapo. Guarapo. Guarapo de piña. Entonces, una dieta saludable y balanceada. Ayuntos para pedos. Tres veces al día. A mí me gusta. Esta es de mis bebidas favoritas. Ahora entiendo por qué lo que tú dices de limón y sal, porque le da un toque poderoso. Como a... De una especie, pero no sé. Pero muy, muy leve. Es la basura del vaso. Y de que le echaste. Guau, amigo, ¿no? Sí se siente el sabor del licor. Y eso es que llenaste hasta aquí la licorosa. Si es tú, ¿cuánto era? 40 al... No, no, güey. No manchicera, 50 mililitros. 50 mililitros. Y está dividido en tres. ¿Será que no se puede empegar con una de esas? Uno que no está acostumbrado. No creo. ¿No te puedes empegar con una de estas? No creo. Porque sería como un shot. O sea, en México... Guau. Están asustados. Ellos están aquí. En México se toma... Ah, es como un diver. Uh, ¿cómo pasa? A ver, ¿tú por qué? No, porque, por ejemplo, en México, esto es... Esto equivaldría como un shot. O sea, así... Ah, es que en México se toma directo. O sea, pum. Pues sí, o no... El que trae el gusanito... ¿También es aquel? O sea, hay uno que tiene gusanito que dicen que si no maceca el gusanito... O sea, ya saben, Dios la... Que si no maceca el gusanito, ahí quedas... O sea, de pedo, de borracho. Que te emborrachas solo con suelo morderlo, porque como se usaba con su padre... Y sabe que ha chupado todo el... No sé. Pero dice... Se chupa el gusano. Que fue a México, caro. Que sacas el gusano, se lo chupas y quedas... Pedo. La única de esas dos es como para echarle goza. Sí, yo me asusté. Realmente me asusté, porque... Como la primera vez que conozco a Chiqui... Ay, te dio la duda. Depredador sexo. Ahí, la predicción de tu novia. Pero no es una bebida. Pero sí es muy deliciosa. Y también, luego lo preparan con Coca-Cola. Se fila con Coca-Cola y se llama Charro Negro. Aquí nosotros hacemos eso, espero, con el ron. El ron y Coca-Cola. Ron Bacardi. O sea, una cuba. Ron bien alcalde. Ron del ron. Ron chico. Pero o sea que yo de caridad este ron no conozco, pero sí. Yo conozco el Coca-ron. El Coca-rotón. No sabes cuál. Uno le invitaron a una novia a tomar ron y ella pone el resto. Esto es Family family, pero lo siento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. estamos sobre la situación del coche pero realmente esta era una oportunidad que había que aprovechar y esperamos que no sea la única muchos video blogs y un tequila más grande porque este no nos rindió a la próxima me encargo de tener un tequila mejor, tú me dices cuál es la marca mexicana ¿ya vimos que venden ahí? los que nos nombró, habían dos que nos nombró que decían que conocían uno de José Cuervo, uno de José Cuervo, para la próxima tengo, traigo José Cuervo y ahí sí, miramos a Fía y Pedro diciendo sus verdades, ¿a dónde le han dado los besitos a los suscriptores? si no fuera porque estos vasos son de acá al hotel, yo daría como chincho en GTA ya pongo ese vaso duro aquí no, yo no, la prima la prima de chincho en su primer paso, busquen en GTA en el canal de mi amigo Arte, ahí está el video yo ahí les dejo el link de todo el canal de la televisión si lo ven, sabrán por qué nos reímos todos si pasó la prueba o no? si, muy delicioso creo que incluso ya que lo aprendí a hacer, pues ojalá también tenga lo porqué ya voy a empezar a beber voy a empezar voy a empezar voy a cambiar mi canal de tónica no, y cuando ya es que a la próxima yo ya todo adicto al link y no la culpa es de Arte te puso a estar está bueno, eh? sí, está muy delicioso está muy bueno lo voy a tomar en un directo lo voy a tomar en un directo lo voy a tomar en un directo este encuentro con mis amigos merece unos vlogs para el canal así que muchas gracias por habernos acompañado habrá más videos como este y pues un gran saludo y aquí mis amigos también se despiden nos vemos bye 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 y y Gracias.